Hola, soy Francisco y soy parte del equipo de acuaristas del Centro Científico y Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná. Hoy específicamente les voy a hablar de las especies que se denominan en equilibrio, cuyos representantes más importantes en el río Paraná son las rayas del río. Vale destacar que en nuestro país existen seis especies de rayas en el río Paraná cuya biología es totalmente diferente al resto de las especies de peces presentes en Argentina. Porque, primero, tiene un esqueleto que está formado por cartílago, mientras que todo el resto de las especies del río posee un esqueleto formado exclusivamente por hueso. Y segundo, son vivíparas, es decir, que van a parir crías vivas después de haberlas gestado entre dos y tres meses. Esta última característica solo se observa en especies de tiburones y rayas del mundo. Concretamente, estas especies en equilibrio se caracterizan por ser longevas, es decir, viven muchos años y por esta razón también tardan muchos años en entrar a reproducción. Si bien las camadas de crías son chicas, cada individuo es relativamente de gran tamaño, lo cual disminuye bastante la posibilidad de ser depredada por otros animales. Es por estas razones que en el río Paraná estas especies son potencialmente las más vulnerables a la sobrepesca y a la modificación de los ambientes. De aquí la importancia de proteger y cuidar este grupo de peces. Los invitamos al Centro Científico Tecnológico Educativo Acuario del Río Paraná para conocer más sobre estas especies.